¡Hola! Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Como sabéis, resulta que el comité de 16 expertos de la NASA que se reunió para ver el tema de los UAP, es decir, de los OVNIs de toda la vida, esto de los UAP se lo han inventado para eliminar todo tipo de referencia en Internet al tema UFO, al tema OVNI, una estratagema de inteligencia bastante perfecta, podría decir. Bueno, pues estos señores, al reunirse, no han encontrado, increíblemente, evidencias de que algún informe sea de procedencia extraterrestre. Me parece asombroso que digan esto teniendo en cuenta la cantidad inmensa de incidentes y de casos y de sucesos que han ocurrido a lo largo de la historia, ya no del siglo XX o del siglo XXI, al respecto, por ejemplo, de las abducciones, de los encuentros del tercer tipo, de los visitantes de dormitorio, no han encontrado nada que les parezca extraterrestre. Eso sí, aseguran que esa hipótesis sería un último recurso. Bueno, muy bien, ¿y cuáles otros recursos tenéis para las demás hipótesis? No lo han dicho. Es una auténtica infamia lo que han presentado, ¿no? Eso sí, sí que han dicho que es uno de los mayores misterios del planeta. Claro, es lógico. Eso, ¿no? Teniendo en cuenta que los globos chinos no pudieron ser catalogados como un auténtico supermisterio o las nubes lenticulares que aparecen y que son nubes. Y eso lo sabe la meteorología de toda la vida, ¿no? O, por ejemplo, los aviones de combate en una guerra, ¿no? Eso no es un misterio, pero el tema OVNI sí, las cantidades de secuestros que existen, los acercamientos a los sitios en donde se producen terremotos o guerras, siempre han estado ahí. O, de hecho, los acontecimientos más importantes de la historia del ser humano es que siempre han estado ahí. Entonces, ellos no han encontrado evidencias de que ninguno de esos sucesos pues sea extraterrestre. Vaya, no sé qué tipo de... Bueno, podría decir qué tipo de soltura tendrían a la hora de recopilar los datos o en qué se basarían realmente para decir qué es extraterrestre. Y todo esto lo digo con sabiduría de sucesos tremendos que han ocurrido en donde hay viajes en el tiempo, en donde hay universos paralelos, en donde hay pérdidas de memoria clarísimas y en donde ellos no parece que les parezca algo científicamente interesante. Una auténtica infamia. Pero ya para empezar. Bueno, eso sí, punto número dos. Aseguran que la NASA es un organismo adecuado para encabezar esta investigación, y que será transparente. No sé cómo lo van a hacer si no tienen dinero. Y eso ocurre desde que el hombre llegó a la Luna. Ya se supo que la NASA no tenía presupuesto suficiente como para seguir el tema OVNI. Entonces, no sé cómo se autodenominan que van a ser los tíos que van a encabezar esto cuando no tienen pasta, cuando no tienen money para seguir todo este tema. Y eso sí, que se van a encargar de eliminar por completo el estigma que aún existe de informar de estos sucesos. Muy bien, pues que hablen con el gobierno y que eliminen las amenazas a la prensa directamente. O básicamente, ese estigma, pues que se encarguen ellos de informar de todo aquel cuerpo que no tiene las velocidades que la tecnología humana ha llegado a desarrollar en sus cuerpos, en sus aviones, en sus cohetes, por ejemplo. Y ahí están. Eso sí, del mismo modo, esperan obtener más datos para evaluar futuros estudios, ya que indican que una imagen o una filmación, sin otro tipo de pruebas añadidas, pues no sirve para mucho. Pues a mí me parece que cuando ellos presentaron al hombre en la Luna, sí que sirvió para mucho, para todo lo que era la imagen pública, ¿no? Pero si nosotros presentamos ovnis grabados con nuestra tecnología, estamos hablando de gente como vosotros y como yo, en diferentes lugares del mundo y en diferentes perspectivas, a ellos no les vale. Pero para el tema de la Luna, sí que les valió. Bueno, que pregunten a Stanley Kubrick por qué se tuvo que recluir toda su vida en Inglaterra básicamente después de la grabación que hizo. Por si acaso, ellos no tenían una grabación suficientemente correcta en nuestro satélite cuando llegamos en 1969. Bueno, ellos hablan de una mala calibración de los sensores de nuestros teléfonos, de nuestras super videocámaras que tenemos ahí, que son de cine. No les vale. Y también hablan de falta de datos de referencia. Vamos a ver, un ovni grabado desde un sitio, desde otro, desde otro, desde otro, desde otro, con diferentes tecnologías de móviles, de cámaras de televisión, de cine. Pues eso tampoco les vale. Y eso de las mediciones múltiples, si no las hacen ellos, tampoco les vale. Es fascinante porque esperan que en un futuro, con ayuda nuestra, de nuestros teléfonos celulares, de nuestros telefonitos, pues de última generación, puedan colaborar con ellos a la hora de obtener mejores imágenes de los famosos UAPs, de los marcianos, de los UFOs, de los ovnis de toda la vida. Vaya, esperan que seamos nosotros los que seamos los que sacamos esto a la luz. Vamos a ver, señores de la NASA, pásense por las redes sociales. ¿Todos los días hay grabaciones de ovnis de todo tipo y de toda condición? ¿Y eso no lo han estado observando en los últimos 20 años? ¿Cómo es posible que un organismo tan importante, supuestamente, como ellos, nos digan esto? ¿Que seamos nosotros a la hora de hacerlo? Pero vamos a ver si tienen ellos una tecnología increíble como para hacer fotografías de galaxias o de cúmulos globulares en el espacio. Y nos están diciendo a nosotros que seamos nosotros los que les mandemos fotografías a ellos. Pero que ahora mismo no les vale. De risa. Bien, este panel ha concluido que la inteligencia artificial, de acuerdo, yo en eso estoy de acuerdo, y el aprendizaje automático, muy bien, esto se llama ML, son herramientas esenciales para identificar sucesos raros, que ellos llaman raros. Y que podrían incluir los famosos ovnis o UAPs, ¿no? Dentro de vastos conjuntos de datos. Muy bien. Pero sin embargo, ellos han comentado, los tíos estos de la NASA, que estas poderosas técnicas solo van a funcionar con datos bien caracterizados. No les vale lo que tenemos ahora mismo ya, no les valen los testimonios de las personas que son adducidas, no les valen los incidentes que ha habido ya. Y con respecto a estándares estrictos, pero no dicen cuáles son. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son esos estándares para yo ponerme en un sitio determinado que ellos saben cuáles son, de puntos calientes que ellos saben cuáles son, y decirme qué tipo de cámara tengo que llevar y qué días tengo que ponerme ahí para ponerme con mi móvil o con mi supercámara para grabar el ovni. Y aún así, no les valdría si no lo hacen ellos, si no lo comparan ellos. Es increíble porque estamos hablando de que este panel, este panel, como queráis llamarlo, también ha indicado que la baja calidad de la información recolectada, increíble que digan esto, hasta el momento imposibilita el análisis del fenómeno. Un fenómeno que lleva desde que el hombre es hombre y que solamente con ver las pirámides de Egipto, Stonehenge, las pirámides de México, las líneas de Nazca en Perú, cientos y cientos de construcciones con una matemática imposible totalmente de corresponderse con la tecnología que había en aquel entonces, ya solamente con eso, ya les valdría. Pero no, no, con la información recolectada, pues no tienen, pues efectivamente, quizá la posibilidad de decirlo. Pero ellos hablan de que les imposibilita el análisis del fenómeno. En mi opinión, la NASA está amenazada a base de que, por mucho que ellos quieran, que no quieren, no tienen dinero para hacerlo. Número 4. Claro, sí que hablan de que el fenómeno OVNI es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Muy bien, de acuerdo. Sí, efectivamente, lo hemos estado observando en todos y cada uno de los accidentes que ellos han tenido, en donde OVNIs se han visto observando, no tocando la escena, pero sí observando todo lo que son sus avances dentro de lo que es la aeronáutica. ¿Y les resultaría sospechoso que a estas alturas serían un problema para la seguridad nacional? Claro, si han sido grabados por aviones militares. Y de hecho son invisibles, muchos de ellos. ¿Cómo no lo van a ser? Es algo que es una infamia presentarlo cuando eso ya se sabe. Es evidente que la conclusión que están exponiendo es ni más ni menos, punto número 5 y ya termino, la misma que la que exponía el proyecto Libro Azul, el famoso Blue Book, que se encargaba de cargarse cualquier tipo de caso OVNI en el siglo XX. Es lo mismo, nada más que con unas pantallitas en internet, en directo, y bueno, pues exponiendo que ellos no saben nada, ¿no? Y que ya os voy diciendo que si quisieran hacer algo, hay un gobierno por encima de un gobierno, por encima de las agencias, por encima de otro gobierno, que es el que domina todo esto, y que dice que a la NASA no se le va a dar absolutamente ni esto, ni San Pito Pato podría hacer algo para ayudarles. Estaríamos hablando de inteligencias ajenas a la Tierra, o inteligencias interdimensionales, como las que he visto en los visitantes de dormitorio, con una capacidad de movimiento impresionante, y que ellos, por supuesto, que sabrían cuáles son sus movimientos, pero no lo han dicho. ¿Por qué? Evidentemente, por amenazas. Es lo más lógico del mundo. No lo digo porque, a ver si me van a cerrar el chiringuito. Y es lo que ha pasado con esta comparecencia de prensa, que ha sido, pues, vuelvo a decir, de risa, y que, bueno, nos tendríamos que conformar con que al menos la hacen. Ah, pues qué bien, ¿no? Pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque realmente esta gente está cogida completamente por gente que sabe que, en el momento en el que se diga la verdad del tema OVNI, la economía cae. Y la economía también está tocando a la agencia NASA. Con lo cual, NASA tampoco va a decir mucho. Es lógico. Si no, ellos dejarían de ganar dinerillo. Y de dinero está hablando todo esto. Es así. Y es que este mundo se basa en dinero y sexo. Lo he dicho muchas veces, pero es que en cosas así se ve. Hacer el ridículo no importa. Pero ellos sí que saben. Cuando tienen que recibir sus presupuestos, si dicen una cosa o dicen otra. Y evidentemente, si dicen que los OVNIs existen, no van a recibir un super presupuesto para acogerlos. No. Porque si no, los tíos de arriba dejarían de ganar mañana miles de millones y de millones y de millones de dólares y de euros. Así funciona el mundo. Mientras que eso pasa, nosotros, los muertos de hambre, pues seguimos mirando al cielo y observando casos que son impresionantes y que pedimos desclasificaciones a los militares, también a ellos, y no hay nada más que un poquitito y, a la hora de decir la verdad, nada. Eso es lo que tenía que decir sobre este... pues esta obra de teatrillo que se han montado estos tíos. Y nada, pues espero que os haya gustado muchísimo este programa. Os invito a suscribiros y a darle a la campanilla de las notificaciones, a darle a like si sois tan amables, por favor. Y nada, que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Salud y suerte para todos. Adiós. Adiós.